hola amigos como están aquí es amigo luis noriega haciendo un vídeo nuevo de este gran vehículo uno de los nuevos modelos que toyota sacó la toyota highlander grand que la diferencia en esta camioneta suv pues 6.5 pulgadas más grandes y se recuerdan las secuoyas del 2001 hasta 2006 están del mismo tamaño la diferencia es que aquellas son b8 estas ahora hoy en día todos lo que es b8 está yendo a b6 con turbo lo que es b6 se está yendo a cuatro cilindros con turbo y este modelo no existe en híbrido y en gasolina está lo que tiene este modelo es una limiter de gasolina a 265 caballos de fuerza y 310 de torque y le recomiendo a la gente ya porque siendo el límite no significa que va a agarrar todo existe otra que es la platino son los modelos que la hacen en la toyota grand highlander va a ser xl límite y platino hay varios colores también como este de aquí va a tener la cámara aquí ok va a tener la cámara enfrente los luces ld también con la ceja que se enciende arriba va a tener la cámara aquí abajo y como le digo ya por ser límite no significa que va a agarrar todo todo esto viene en paquetes como esta es una limited lo que trae aquí es el color especial el techo panorama no perdón es el panoramic view son las cámaras 360 alrededor y los tapetes de plástico y las barras que están arriba ok trae el touch aquí para que le puche aquí se laquea la puerta se espera tres segundos le agarra y se abre ok otra cosa que hicieron ya también se lo pusieron acá atrás antes no me lo traen enfrente a donde podía usted abrirle agarrarle y la forma que toyota le hace es si usted está del lado del chofer agarra la puerta por seguridad las personas no más abre aquella puerta pero si agarra la puerta de este lado automáticamente va a abrir luego está trancado tres segundos le agarras abrió esta abre aquella y también abrió esta ok que se presenta camioneta 52 813 y le agregamos aún la máscara de enfrente no se alcanza de aquí le agregamos aquí la la que en la fábrica no me lo ponen aquí es la que ponemos nosotros es aquí el frente los espejos las agarraderas todo alrededor y le ponemos también aquí atrás una capita que por aquí está otra cosa también en esta como se abre esto pues muchas veces muchas personas no saben y se la pasa con el pie abajo pero este lo que tiene que hacer es pretender que está una pelota ahí abajo imaginaria la patea le hago la zona muy rápido la patea está apagado el switch ok esto también es programable sólo para las personas chaparritas esta la puedes bajar donde tú quieras miras este botoncito aquí lo detienes tres segundos 1 2 3 ya se queda ahí ok para la siguiente vez que lo abras ya va a estar ahí ok ahora en el espacio de aquí le agregaron de la instancia va a ser 6.5 pulgadas más larga la camioneta que el anterior va a ser 2.2 pulgadas más alta y 2 pulgadas más ancha sólo hicieron un gran cambio que está padre ya ahora se puede sentar personas adultos aquí atrás antes eran puros jovencitos ya usted va a poder poner personas acá atrás vamos a darle aquí esto le dicen vortex son como unos deflectores del aire se preguntan qué son los tiene muchas veces aquí y enfrente también ayuda al aire distribuirlo lo más que se pueda cerca del auto para que fluya mejor haga menos ruido y le dé mejor viaje por galón antes esto los ponían acá abajo por lo que decía toda la nieve la puchaba aquí pero veces se congelaban arriba se lo movieron de regreso aquí abajo también antes era un botoncito aquí donde se puede abrir esta ventana ya no se puede ahora se abre todo desde aquí para poderla abrir ok mire ya no tiene el techo también está de lujo pero tampoco tiene el techo panorómico ok pues les recomiendo siempre mire el sticker de la ventana porque muchas veces no comprarla de lujo y agarran y no trae varios accesorios muchos accesorios son como le diré son opcionales ok qué clase de rines tiene este sonrines es una serrino 20 estoy seguro que son 20 pero quiero confirmar para que no digan lo que si aquí está 20 son ahumados y pulidos tienen y esto de parte de aquí es negra ok a los a los estribos lo necesitaría probablemente y miren también tiene aquí para prevenir que se meta un tanto lodo por abajo aquí puedo poner botellas asientos de memoria va a tener maderita por dentro aquí tienen para abrir también la cajuela o se abre del pie o la abre también con la llave el volante se calienta luces automáticas y le explico varias veces por automático aquí lo pucha para enfrente y pucha este ya cuando se enciende esa luz está aprendido eso hace que la luz se suban y bajan automáticamente asientos eléctricos ok y este de la espalda de acá lo tenemos eléctricos pero no va a tener estas opciones que son ocho opciones del lado del del chofer son 10 opciones y lo para abrir la gasolina aquí está para abrir el cofre antes el botoncito también para aprenderla lo tenían aquí abajo ya lo movieron para acá ok aquí botoncito este cámara 360 para ver tu alrededor ese es opcional no todos la tienen y tienen como dice el cargador de teléfonos rápido este de aquí va a transfuncionar con la pantalla son muchas veces ya de persona la del chofer ya está programada en celular son celular de de las personas ya aparece aquí sobre las personas que quieren las cosas privadas va a ser algo dificultoso porque prácticamente esta pantalla es su celular pero tiene un sistema donde con los programas le dan un dígito que pone de seis son las demás personas no pueden tener acceso a la pantalla tiene que tener el los seis dígitos los seis dígitos que usted pone de clave para quedan y mirando sus cosas y se pueden programar varios teléfonos pero dos van a funcionar si entro una llamada a su pareja a su esposo a su esposa va a sonar y aquí tienen su bocina independiente ok y si suena el pasajero ellos tienen su bocina aquí ok mire ya tiene más cargadores allá en aquella área se alcanzan a verlo la luz estaba un poquito pero este doble temperatura ok o también usted mismo de aquí mismo puede sincronizar la temperatura es para los pasajeros de atrás ok lo apaga y ellos lo pueden controlar de aquí mismo ok yo te enseño más allá atrás y tiene diferentes sistemas para manejar este de aquí es el freno de mano automático este de aquí la gente que maneja donde hay mucho tráfico donde va frenando acelerando frenando acelerando recomiendo que usen este porque si pone el mueble en cambio y trae el cinturón puesto y le pucha aquí el auto se queda ahí le pucha la gasolina y se mueve y le pucha el freno y otra vez se queda ahí muchas veces no lo deja ponerse lo menos que se ponga cinturón este de aquí es para que el motor de gasolina ya ven que frena uno y se apaga eso va a prevenir que no se apague tracción esta es la segunda cosa más segura en caso de que se resbala en el hielo ok es la cosa más segura aparte de la bolsa de aire esto le ayuda prácticamente es otro salvavidas se empieza a resbalar el auto este sistema de aquí hace que el auto se controle automáticamente sea que usted corre ese gran peligro ok y con lo que va a ser va a arrancarse el auto más despacito como de segundo cambio y luego ya agarrando velocidad para ahorrar la gasolina sport vamos a poner aquí me eco ahí sale se pone verde sport se pone rojo significa que le va a gastar más gasolina ok aquí depende de su terreno donde ande manejando aquí le da lodo y arena piedras y tierra y aquí normal este se va a regresar otra vez a lo normal color gris este aquí de snow también baja las revoluciones ok para que se arranque también de segundo cambio para que no se resbalen la nieve y ese también lo que ayuda cuando ponen eco se arranca más despacito baja el aire acondicionado el aire que la temperatura y las luces aquí para ahorrarle también gasolina recuerda amigos entre más luces se usen adentro más rápido corre el generador al tener el alternador y más gasolina se usa ok todo tiene que ver con la luz con los autos eléctricos necesitan entre más rápido maneja más rápido se gasta la la luz y que necesitan pues un cargador de gasolina para que los cargue otra vez de de regreso déjenles enseño aquí atrás esto y también se corre como manual y esto cuando se usa vamos a decir se anda en las montañas y viene de bajada en lugar de estar usando el freno y freno y freno y freno cada rato si lo pone aquí en la m usted puede ponerle en cambio usted que le pongo otra vez para acá y usted mire ahí puedes no deja porque no tengo cinturón puesto es más creo que ni está prendida o sea está prendida ahora sí ahí está mire no deja subir los cambios por eso mismo porque el mueble no tengo cinturón puesto pues yo con otra en cinturón puesto no deja hacer muchas cosas cruz control se prende de aquí ok y luego ya se pone el set ya ustedes cogen la distancia ok este de aquí también le ayuda por si sale el carril el auto se autocorrige ok y este de aquí el mode ese le va a ayudar aquí a que el mueble tenga diferentes opciones am fm xm amazon music o su bluetooth ok ese le va a ayudar a este también tiene como siri aquí siri what's the weather for today perdón es ok sorry you have to be subscribed to connected services to use weather feature to learn more about what you can ask ok toyota what do you want to do se le dice ok toyota no se le dice siri se ponen celosas ok vamos aquí al asiento de atrás para que vean las otras opciones ok pero amigos siempre miren el sticker del auto porque como les digo muchas veces piensan que van a agarrar la mejor y no trae opciones como le digo esto no trae el quemacocos el sunroof aquí trae para más bebidas trae un convertidor aquí el regular miren el de tres prongs tres conexiones tiene más conexiones aquí y aquí de este lado los asientos estos se calientan también tiene tres opciones y aquí mismo controla la temperatura para los pasajeros de atrás esas son las opciones y los ventiladores van a estar acá arriba para el aire frío para el aire caliente siempre van a estar abajo porque recuerden el frío siempre entra por los pies las enfermedades siempre entran por los pies por eso es muy importante proteger sus pies este aquí tiene asientos de capitán como les dicen y donde jala la palanca aquí se corre el asiento para adelante me ganó y miren aquí ahora sí puede sentar adultos en las asientos de atrás los asientos de antes si cabían personas pero un poquito más reducido el área de atrás y ahora sí miren la ventana bien grande que tiene ahí eso pueden ver ustedes el paisaje a la hora de ir a viajar miren que ventanota tienen ahora y como les digo y si quieren regresar al asiento de regreso nunca lo agarre de aquí de arriba agarro de aquí de abajo se va a regresar la posición donde estaba y listo porque cuando lo agarren de acá de arriba el asiento se va a levantar aquí y ya va a tener que mover más palanquitas aquí abajo para que se ajuste que siempre agarre volante el asiento de aquí y púchelo para atrás de regreso esto también tiene las cortinitas aquí miren si miren esto aquí es porque tiene la cortina un poco más de privacidad este es el blanco perla también tiene el SOS para emergencia el localizador de auto también así que amigos estos autos tienen muy buena tecnología son grandes cambios que ha hecho Toyota y pues gracias a Dios aquí tenemos esta ya ha habido mucho mucho de estos autos en venta y pues ya tenemos estos aquí para prenderlo también su auto este mismo les voy a enseñar como prende le voy a tener 1, 2, 3 le detiene ahí tantito listo tiene que ponerlo 3 veces el tercero y ya prendió ok aquí tiene la Toyota Haaland 2024 amigos tiene más preguntas comuníquese con Luis Noriega un texto gracias por su atención espero la pasen bien y si encuentra una de estas cómprelas porque son bien difíciles de conseguir ok nada de que la voy a pensar que la va a preguntar a un amigo que la va a preguntar a una amiga no el que va a hacer el pago es el que cuenta la opinión ok que los bendiga que estén bien ¡Gracias! pero también no 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 outs no Gracias.